La coordinación entre el gobierno federal y las representaciones de México en el exterior es vital. Esto en un momento en el que las voces del odio buscan réditos electorales fáciles y donde las guerras, los conflictos o bien los desastres naturales marcan la protección y asistencia consular. Yo soy Merton Segura y esto es Teemigrante Informa. Esta semana se llevó a cabo la 35ª reunión de titulares de embajadas y consulados en la Secretaría de Relaciones Exteriores y contó con la participación de 146 titulares de las 162 representaciones diplomáticas de México, así como embajadoras y embajadores eméritos eminentes y jubilados, además del cuerpo directivo de la Cancillería. Esta edición de la REC 2024 titulada por una diplomacia de convicciones cercana humanista e igualitaria tuvo el objetivo de coordinar la planeación estratégica de la política exterior del país para hacer frente a los desafíos globales, así como aprovechar las coincidencias internacionales y cumplir el objetivo de la diplomacia nacional, que es defender los intereses de México y concretamente de las y los mexicanos en el exterior. Vamos a ver lo que sucedió. ¿Y por qué les digo que es una diplomacia cercana tan importante? Porque México tiene una población de 131 millones de personas parcial, porque cerca de esos 12 millones de mexicanos y mexicanas de primera generación viven fuera de nuestras fronteras y la mayoría en Estados Unidos. Y en 2021, ¿verdad?, se amplió, se determinó por una reforma al artículo 30 constitucional, la ampliación del concepto de nacionalidad. Y entonces abarcamos hoy día a una población mexicana que también muy mexicana, pero que nació fuera del territorio y que así ha sido reconocida como una integrante plena, con plenos derechos, abarcando a segundas y sucesivas generaciones. Así es que sumamos también aquellos mexicanos y mexicanas de segunda, tercera y cuarta generación que están fuera de nuestro país y que alcanzan casi 40 millones de personas, sobre todo al norte del río Bravo, al sur del Suchate y en los océanos, cruzando océanos Atlántico y Pacífico. 40 millones de mexicanos y mexicanas. Pero tenemos una potente red y esa es la que hoy aquí está expresada. Y me alegro que nos acompañe el servicio, nuestros amigos embajadores de otros países y de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Gracias por acompañarnos. Porque es muy importante enfatizar que México cuenta con 162 oficinas en el exterior, que están aquí hoy. Y tenemos la red consular más grande de un país en otro. Empiezo agradeciéndoles a todas, a todos por su trabajo. Son muy buenos los resultados en política exterior. No hemos tenido problemas. Al contrario, hemos avanzado con la cooperación entre naciones. Hemos logrado consolidar el prestigio de nuestro país en el mundo y hemos avanzado en lo económico, en lo comercial y también en la amistad con todos los pueblos de los países del mundo. Nos sentimos bien representados y les agradecemos mucho. Necesitamos un cuerpo diplomático de alto nivel, de gran experiencia y de mucho trabajo para hacer frente a estos retos en beneficio de México. Con absoluta certeza digo, ustedes son para nosotros la encarnación de esas virtudes, del servicio y capacidad. En este punto quiero destacar la puesta en marcha en la Secretaría de Relaciones Exteriores de una política exterior feminista que debe garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades de las mujeres y darles voz y participación en los procesos de toma de decisiones. Como parte de esta estrategia, vemos con agrado que la reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión en 2019, denominada Paridad en Todo y que se sustentó en el principio de igualdad de género, también ha permeado en esta notable y noble institución. Confío en que además del objetivo de alcanzar la paridad en las titularidades de embajadas y consulados de México, dentro de la Cancillería y su estructura interna, este principio empiece a instrumentarse en congruencia con la reforma constitucional como un acto de justicia social. Las actividades de la reunión estuvieron enmarcadas por cuatro ejes que fueron establecidos por la canciller Alicia Bárcena, esto al inicio de su gestión, las cuales se integran bajo el concepto de la diplomacia de las 4C. Diplomacia cercana, incluyente y al servicio de la gente, diplomacia congruente con los principios de política exterior, diplomacia contundente, oportuna y eficaz, diplomacia comprometida con la transformación del país. Y el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Eagle Pass, Texas, el pasado lunes 8 de enero, para discutir la seguridad en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mayorkas dijo que su país está agradecido por los renovados compromisos de cumplimiento de México para abordar el movimiento de personas hacia el norte. Nosotros estamos agradecidos por el compromiso de la reforma de México para abordar el movimiento de las personas hacia el norte. Nosotros estamos trabajando con otros países en el mundo de Latinoamérica, incluyendo Panamá, para abordar el movimiento de las personas hacia el hemisferio. Nosotros continuamos desarrollando los pasos jurídicos, desarrollando consecuencias para los que no usan las causas jurídicas y atacan las organizaciones jurídicas que pertenecen en el volumen. Hay que señalar que las autoridades fronterizas de Estados Unidos tuvieron dificultades en diciembre para procesar a los migrantes cuando las detenciones alcanzaron casi 11 mil en solo un día, porque varios funcionarios y actuales dijeron que estaba en un nivel récord. Y una nueva caravana de migrantes de aproximadamente 2 mil personas se formó en Oaxaca, compuesta en gran parte por personas que han estado en movimiento desde finales del año pasado. Nosotros es de que nos dejen la oportunidad de llegar a la Ciudad de México y poder comprar un pedacito de terreno y vivir aquí en la Ciudad de México. Nos gusta la Ciudad de México y que nos dejen la libertad de sacar otra vez la visa. La verdad es que nosotros venimos de un país donde todo el mundo sabe cómo está la situación nuestra. Puertos a diario, secuestros, robos. Uno queda otra que ocupar una alternativa como esta. Es duro, es complicado, pero no tenemos otra opción, tenemos otra salida. Los migrantes, incluidos algunos con niños pequeños, caminan hacia la ciudad de Tapanatepec en el sur de Oaxaca, a unos 800 kilómetros al sur de la Ciudad de México por carretera. El grupo de migrantes, en su mayoría centroamericanos y caribeños, se dirige finalmente hacia la frontera con los Estados Unidos. Y la Ciudad de Nueva York comenzó a desalojar a las familias inmigrantes que se hospedaban en el Hotel Roe. En octubre de 2023, el alcalde Eric Adams, hay que recordar, anunció que implementaría una nueva política que daría a las familias con niños un aviso de 60 días para encontrar una vivienda alternativa. Cuando yo llegué el 26 de octubre, a pasar como un mes me dijeron que tenía 60 días para podernos reubicar, pero que no había ningún problema, que podíamos ir a la principal, que ellos no solucionaban. Pero ya como he visto en noticias que son muchos los que se han ido, entonces no sabemos a dónde nos van a mandar. Se le agradece al gobierno que nos ayudan con un techo, una comidita, se le agradece, pero dos 60 días, muy poquito tiempo para uno conseguir más que el arriendo acá, es muy costoso. Cabe mencionar que entre abril de 2022 y diciembre de 2023, la Ciudad de Nueva York gastó aproximadamente 3.500 millones de dólares en servicios y alojamiento para más de 164 mil migrantes que llegaron a la ciudad. Y por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el envío de migrantes a ciudades demócratas. En su cuenta de XSanta's Twitter, celebró y compartió imágenes también de cómo autoridades locales que él dirige siguen construyendo el muro fronterizo. Ante los actos de violencia que imperan en el país sudamericano de Ecuador, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó los actos vandálicos que están afectando a miles de personas y aseguró que no hay afectación de momento para el pueblo mexicano. No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Bárcena y vamos a seguir informando. Asimismo, el mandatario dio a conocer que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ya está al pendiente de la comunidad mexicana que pudiera requerir ayuda, sin embargo, hasta el momento no hay reporte de ello. Y la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. Respecto a la situación en Ecuador, en las últimas horas se desarrolla una situación de seguridad delicada en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas han adoptado una serie de medidas que buscan restablecer el orden público e implican el despierro y la acción de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Seguimos recibiendo y analizando toda la información, teniendo como prioridad inmediata la protección y asistencia a personas mexicanas que residen o se encuentren de visita en Ecuador. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. Uno, mantener la calma en todo momento. Dos, atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. Tres, procurar mantenerse en casa o hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. Cuatro, mantenerse al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador y en caso de emergencia ponerse en contacto con la Embajada al teléfono más 593-996. Y México se ha convertido en destino para miles de migrantes y ya se ve al país no solo como un punto más de tránsito hacia los Estados Unidos, sino también como un lugar en el que se puede convertir el hogar para algunas personas. Vamos a ver. Mercado Quetzalcóatl en Iztapalapa. En este mercado encontramos 150 locales. En uno de ellos trabaja Verónica Lugo, también encargada de emplear al equipo de limpieza para el establecimiento. Entre complicaciones con el personal, se quedó sin la cuadrilla para atender el aseo. Resolvió empleando a cuatro personas de origen haitiano. Vinieron estas personas haitianas a buscar trabajo. Incluso me vieron preguntando en algunos locales y llegaron con mi compañera, la de local 52, la señora Marta. Y ese día se quedaron los cuatro compañeros, los cuatro personas haitianas a laborar en el mercado para ver cómo eran las actividades. Así es la nueva vida de Weasley Edward. Su vida ha tenido diversos matices. A sus 30 años ha recorrido al menos cinco países, pero no por turismo o placer. Él salió de su país para construir una vida que en Haití no podría. Las condiciones socioeconómicas de su país natal orillan a la población a migrar. Cuando vine aquí, tomo un ticket para Nicaragua. Cuando llegué a México, vivo en Iztapala. Cuando Veónica nos pagó, pagamos la casa. Y así suena la migración, con tintes de idiomas que se van quedando atrás. Charles no tiene conocimiento de español, su lengua natal es francés, pero logra comunicarse con un inglés básico. Dice que eso lo salvó. En el mercado también trabaja Bania. Les ayuda a traducir. Comunicación, o sea, principalmente es la comunicación en cuanto a los pagos, en cuanto a cómo se está llevando aquí el proceso de qué días vienen, qué días no vienen, ¿no? Que si pasa alguna cosa aquí dentro del mercado, pues van y piden ayuda a mí. Mucho se habla de los percances que un migrante encuentra en su tránsito. Sí, el hambre, la discriminación, hogares itinerantes. Y todo se complica aún más cuando la lengua es una barrera. ¡Hola! 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 ¿Cuál fue su actividad en Haití? ¿Qué actividad? ¿Qué es lo que ha hecho en Haití? En Haití yo era profesora de biología y yo también era de GONOM. Ok, ella nos dice que en Haití ella estudiaba, ella era maestra de biología, ¿no? Le gustaba mucho lo que es la ciencia. Migraron juntos, un ingeniero civil, una agrónoma y un profesor de filosofía. Hoy su jornada laboral se define en tres principales actividades. Aquí, on netoie la toalette, ok, on netoie aussi cette partie-là. Es limpiar toda esta zona, ¿no? Limpiar los baños, limpiar este pasillo, de repente las escaleras y también llevar toda la basura al contenedor. La principal situación con la que nos enfrentamos es su idioma. No los entendemos. Pero en cuestión de trabajo, ellos han realizado muy bien su trabajo. Incluso los mismos compañeros, los clientes nos han dicho, ahora sí tienen limpios los baños, se ve, están aquí. La fotografía cada día los retrata lavando baños y se sienten orgullosos de hacerlo, afortunados de sostenerse económicamente. Yo soy Charles Espérez, yo soy haitien. Él nos cuenta que viene a México por toda la cuestión de seguridad que hay en su país. Lo que nos dice es que es difícil adaptar su profesión aquí, ¿no? O sea, trabajar de ello, vivir de ello. Aquí en el mercado se paga 1,400 por horario, desde el primer horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde con una hora de desayuno. Y descansar un día a la semana. Conseguir trabajo representa un logro para los migrantes que transitan nuestro país mientras intentan llegar a Estados Unidos, en espera de una notificación de cita por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. TV Migrante, Itzel Díaz. Yo quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Ah, sí, ok, bien. El pasado miércoles 10 de enero inició el proceso de reinscripción de TPS para venezolanos que se encuentran en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021 o antes bajo el programa Estados de Protección Temporal. Así, lo dio a conocer la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en su página oficial. Este periodo tendrá una duración de 60 días, que concluye el 10 de marzo de este año. De igual manera, indicaron que los titulares del programa deberán renovar sus inscripciones por medio del formulario I-821 y someterse a una verificación de antecedentes criminales. Y el Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que en coordinación interinstitucional con autoridades federales ayudaron a 182 migrantes que se encontraban hacinados en un autobús, el cual fue ubicado en la carretera que comunica a Las Chuapas, Veracruz, con el estado de Puebla. Entre los ciudadanos procedentes de Guatemala y Ecuador se encontraban 8 menores no acompañados y 15 núcleos familiares compuestos por 39 personas, así como 28 mujeres y 107 hombres adultos que viajaban solos. Miguel es un joven músico originario de Guanajuato que está por representar su trabajo en la radio pública alemana, esto tras ser parte de los ganadores de una convocatoria que busca impulsar nuevos talentos en la música de cámara. Una experiencia que podría cambiarle la vida para bien y demuestra que los mexicanos siguen marcando historia en el exterior. Originario de Salamanca, Miguel Urquizo es un joven estudiante de música que está próximo a que su obra se presente en Alemania por la Orquesta Sinfónica de la Bestautcher Rundfunk, empresa de radio y televisión pública sentada en la ciudad de Colonia. Siempre tuve esa necesidad de poder expresarme a través de la música, desde que estaba chico. Después me llamó la atención el piano, fui recorriendo muchos instrumentos hasta que llegué al saxofón y el saxofón fue donde encontré una forma de expresión que más se apegaba a lo que yo quería decir y después con eso vino el mundo de la composición. De 26 años, Miguel estudia en la Universidad de Guanajuato y mientras trabaja en desarrollar una pieza para orquesta como parte de su protocolo de titulación, supo de la convocatoria internacional organizada por el Taller de Composición de Radio de la Bestautcher Rundfunk y el Consejo Estatal de Música de Renania del Norte, Vesfalia. El objetivo de esta convocatoria es dar un espacio a los jóvenes compositores a que tengan la oportunidad de estrenar una obra orquestal, pero también teniendo un contacto directo con la orquesta. Por lo que decidió participar con Abismo de la Memoria, creación con lo que busca expresar la profundidad y el misterio de la naturaleza humana. Entonces la WDR lanza la convocatoria a nivel internacional, donde elige seis obras. Uno manda la pieza que compuso y ya a través de un jurado se eligen las seis piezas para ser trabajada durante tres días en ensayos directos con la orquesta y posteriormente el estreno en vivo allá en Colonia, Alemania, que es donde estaba esta radio alemana. Abismo de la Memoria forma parte de la sexteta de obras seleccionadas que serán presentadas este 17 de enero por la Orquesta Sinfónica de la Bestautcher Rundfunk, con lo que Miguel desea mostrar que la composición hecha en México va más allá de los cánones establecidos en figuras consagradas como Arturo Márquez y José Pablo Moncayo. Cuando la gente tiene esa cierta percepción de la música de un compositor latinoamericano, uno tiene que luchar contra eso, porque obviamente la música en México, así como la música popular, es diferente en todos lados, tanto en el norte como en el centro como en el sur, se hace música bien diferente. Entonces en la música de concierto es igualito. Entonces lo que me gustaría es que también dar esa perspectiva de la música que se hace en México. Muchas veces pasa que le pregunto a un alemán y te dicen, yo esperaba que a lo mejor tuviera un ritmo de huapango, que tuviera un ritmo de un son jarocho. Demostrando la riqueza cultural no solo de México, sino de toda la región de las Américas. Entonces sí me gustaría eso, presentarles esa otra cara de la moneda, también de la música que se hace aquí en México y en Latinoamérica. Con información de Illich Paz, TV Migrante informa. México será parte de la guía Michelin, sin duda un referente de la alta cocina a nivel mundial. Vamos a verlo. Por primera vez en su historia, México será parte de la guía Michelin, referente en la alta cocina a nivel mundial que ha reconocido la calidad gastronómica de la comida mexicana. La guía fue fundada en 1900 por los hermanos André y Eduard Michelin, quienes buscaron impulsar el turismo con un directorio restaurantero, convirtiendo su estrategia de ventas en la guía más anhelada para chefs y cocineros del mundo. Desde 1926, cientos de restaurantes y cocinas buscan el mismo objetivo, obtener una estrella Michelin, símbolo de excelencia culinaria que se otorga solo a los mejores establecimientos. México es el cuarto país del continente en ser reconocido con este galardón, solo por detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Durante el marco de la REC 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la esperada edición de la guía Michelin México y ofreció una muestra culinaria de platillos de Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur. Se espera que este año esté disponible la mejor oferta de restaurantes mexicanos, seleccionados por un grupo de expertos que ha recorrido el país en búsqueda de las mejores recetas gastronómicas. El sabor de México es único. Cada platillo es un viaje de sabores que nos enseña a amar nuestras tradiciones. La riqueza de nuestra cocina es una herencia de culturas que nos demuestra que como el sazón de México, no hay dos. TV Migrante Informa Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Inverton Segura y no se pierda nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!